En todas las redes, en todas las redes, en todas las redes, hay cosas imposibles de cambiar. Uno siempre dice, pues quiero que no es, quiero que no es la máxima de la realidad. Uno siempre dice, pues quiero que no es, quiero que no es la máxima de la realidad. Uno siempre dice, pues quiero que no es la máxima de la realidad.